Yo no te pregunto nada, viajero que estás de vuelta No me digas de mi casa, si está cerrada su puerta No me digas que en el pueblo, alguno notó mi ausencia Yo no te pregunto nada, no recuerdes cosas viejas No me digas si las rosas florecen entre las rejas No me importa si en el patio se mueren las hojas secas No me nombres a mi madre, lejana como una estrella No digas nada de nadie, que de mi nadie se acuerda Yo no te pregunto nada, viajero que estás de vuelta No me digas de mi casa, si está cerrada su puerta No me digas si las rosas florecen entre las rejas No me importa si en el patio se mueren las hojas secas No me nombres a mi madre, lejana como una estrella No digas nada de nadie, que de mi nadie se acuerda No me digas que en el pueblo, alguno notó mi ausencia Yo no te pregunto nada, no recuerdes cosas viejas Que de mi nadie se acuerda Que de mi nadie se acuerda No me digas nada de nadie, que de mi nadie se acuerda No me digas nada de nadie, que de mi nadie se acuerda